¿Puedo hacer una balonación del partido? Sí, bueno, pues... Un partido difícil, como preveíamos, contra un gran equipo. La primera parte bastante equilibrada. Yo creo que los dos equipos han mostrado un nivel muy parejo. Al principio de la segunda parte, pues, ha venido la jugada... Una de las jugadas importantes del partido, en la que nos hemos quedado en inferioridad numérica y, bueno, a partir de ahí, pues... El equipo ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para neutralizar todas las jugadas de ataque de los PID. Hemos trabajado muy bien defensivamente, juntando muy bien las líneas, con muchas ayudas defensivas, intentando encontrar alguna acción a balón parado o alguna acción aislada que nos permitiera llegar con solvencia al área rival. Y, bueno, yo creo que, en definitiva, el partido transcurría para empate y, al final, pues, ha venido la jugada del penalti y que nos ha dado tres puntos para nosotros muy valiosos. Estamos muy contentos porque pensamos que el esfuerzo y el trabajo del equipo merecía esta victoria. Un premio a lo que merecéis, ¿no? Al trabajo, a... Yo creo que el equipo este, pues, bueno, tiene una capacidad de sacrificio enorme en líneas generales, es un equipo honesto, es un equipo que se lo deja todo y, bueno... Pero, bueno, sabíamos que teníamos en frente un equipo con un nivel técnico superior al nuestro, éramos conscientes de ello, por la entidad del rival, por la capacidad del rival y por la cantidad de ausencias que tenemos. Éramos conscientes de ello, pero yo creo que el equipo, pues, ha sacado sus armas para neutralizar bien al hospi y, bueno, pensamos que casi, casi que no nos han generado peligro en todo el partido y eso pues es importante. ¿Has ido conforme a estar los hospitales o es que le habéis cerrado bien todo el momento? No, no, yo creo que el equipo ha cerrado muy bien espacios, ha juntado muy bien líneas, sobre todo hemos trabajado muy bien ese juego interior que tienen en zona de finalización que tanto daño hace. Yo creo que, en definitiva, hemos trabajado para que el hospi no se sintiera a gusto, para que no encontrara espacios. Han tenido el control del juego, han tenido la posesión, lógicamente, porque es un gran equipo y estaban en superioridad numérica en la segunda parte, pero han sido incapaces de generarnos ocasiones de gol y eso es mérito del equipo, es mérito del trabajo de los chavales. En primera parte sí que hemos podido equilibrar más el partido, en primera parte sí que hemos podido jugar más de tú a tú al hospi, hemos trabajado muy bien la presión, hemos salido con solvencia al contraataque, hemos tenido incluso llegadas bastante interesantes al área rival y bueno, yo creo que en definitiva tenemos que estar muy contentos del partido que hemos hecho y lógicamente de la puntuación que llevamos a estas alturas. ¿Y encima vas recuperando jugadores? Sí, esta semana que viene esperamos recuperar un par de jugadores, sobre todo en la zona ofensiva, que sabéis que es donde más problemas estamos teniendo, la prueba es que al final todos habéis visto que hemos tenido que terminar el conforte delantero centro porque no tenemos más cosas. Es una locura, pero es lo que hay. Tenemos que intentar exprimir el equipo lo máximo que podamos, es un hándicap y tenemos que recuperar jugadores en el aspecto ofensivo. Bueno, ahora mismo sabéis que la plantilla está un poco desequilibrada ahí arriba por las bajas que hemos tenido, incluso bajas de larga duración, lesiones largas y estamos un poco desequilibrados ahí en la zona ofensiva, pero bueno, el equipo se sobrepone bien a todas las adversidades y trabaja bien los partidos y en definitiva estamos muy contentos. Vale, muchas gracias.